Todas las ciudades universitarias cuentan con residencia para alojar no solo a los estudiantados, sino también a profesorado, estudiantes visitantes, investigadores visitantes o algunas otras actividades complementarias. Entre otras cosas, los humedales ayudan a regular el comportamiento del agua, los flujos de agua, las inundaciones y evidentemente todas están relacionadas con el cambio climático. ¡Gracias!